Hola a todos y bienvenidos a La Reta, soy Zoe Villegas y estoy muy contenta de poder estar otro lunes aquí con ustedes. Y bueno, en el video de hoy quiero compartir con ustedes algunos productos que he ido adquiriendo ahorita en cuarentena, me han sido de gran ayuda. Unos ya los tenía porque son los que ocupo normalmente para hacer ejercicio y otros los compré por internet. La mayoría son materiales fáciles de usar, todo depende también de qué tipo de ejercicios les gusten hacer, cuáles prefieren. Y los que yo compré son los que yo considero esenciales para tener en casa ahorita en la cuarentena. Bueno, les voy a mostrar ahora sí los que yo ya tenía, que siempre ocupo para hacer ejercicio. Bueno, estas ligas de resistencia siempre las he enseñado en varios de mis videos, las ocupo muchísimo. Sirven para hacer muchísimos ejercicios de glúteo, pierna, brazo, incluso hombro. Realmente sería muy bueno que adquieran unas ligas, normalmente vienen por paquetes de tres o hasta cuatro ligas. Tienen diferentes resistencias, estas pues ya las rompí, pero eran así cerradas, incluso también las venden así como les estoy mostrando ahorita. Entonces, ligas de resistencia. Bueno, por aquí tenemos otro tipo de ligas. Estas ligas ya pueden hacer más ejercicios como ocuparla para espalda, ocuparla para bíceps, tríceps. Y también son ligas que pueden adquirir fácilmente y son súper útiles. Otra liga de resistencia que podemos ocupar son estas. Estas sí están súper, súper fuertes. Sirven para hacer patada de glúteo, para trabajar también brazo. Son muy útiles y son súper resistentes. Dependen también de las marcas. Bueno, estas que yo, estas las compré, como les dije, en paquete de tres. Estas me parece que se venden individuales, igual que estas. Las que tengo son de marcas diferentes, entonces puede variar los precios dependiendo, pues, las marcas que ustedes compren. Bueno, y otra cosa que también ya tenía en casa y que es de mucha ayuda son estas mancuernas. Estas que tengo yo son de 10 libras, casi 5 kilos. Compré el par, ya tenía tiempo con ellas. Pues ahorita en la cuarentena me están haciendo de gran ayuda, las ocupo muy bien. Recomiendo que si pueden comprar unas y ya van a hacer el gasto, unas mancuernas de un peso considerable. Un poquito más del peso que ustedes suelen cargar, yo creo que les funcionaría súper bien. Una cuerda para saltar. Esta también la adquirí ahorita en cuarentena. Les va a ser de gran ayuda para hacer cardio. Y otra cosa que también, bueno, esta la compró mi hermana, pero nos ha servido, es de gran ayuda. Esta te la pones. Es un chaleco con peso, de esos que ocupan los de crossfit. Y ya nada más te lo cierras. Y puedes hacer diferentes ejercicios con él. Puedes hacer sentadillas, puedes hacer las artijas. Y pues es como utilizar el cuerpo, el peso de tu cuerpo. Y es de muy, 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 mucha ayuda. Porque, pues podemos... Ahí está, ya se rato. Podemos comparar, pues de alguna manera, este peso con el peso que solemos utilizar en el gimnasio. Bueno, otra cosa que también compré fueron estas polainas. Ah, bueno, les digo, esto... No sé realmente cuánto pesen. Voy a ver si tiene por aquí. No, no recuerdo. Pero, pues sí, sí. Otra cosa que les puede funcionar súper, súper bien, que sí se los recomiendo 100%, si es que van a hacer el gasto, es comprar unas polainas. No saben la utilidad que le he tenido, que le he dado a estas polainas. Estas son de... Si no me equivoco, de 3 kilos y algo. Cada una, las compré por internet. Cada una pesa 3 kilos más o menos, o dos. Entre 2 y algo y casi llegando a la 3 kilos. Entonces es muy bueno. Con esto podemos hacer patada para glúteo, podemos hacer pierna también, fortalecer pantorrillas, ocuparlas en los brazos y utilizarlas como... Como pesas. Entonces sí, les recomiendo que se compren unas polainas. Bueno, otra cosa que nos puede ser... ¡Ay, se acabó! Otra cosa que nos puede ser de gran ayuda es un balón de estos, que se ocupan normalmente en yoga. Este me ha sido de mucha ayuda para trabajar el área del core. Trabajamos abdomen, espalda, espalda baja. Y nos ayuda muchísimo, muchísimo a fortalecer toda esta área. También puedes ir combinándolo con diferentes ejercicios. Y bueno, haciendo una revisión súper rápida, les recuerdo, yo adquirí este chaleco tipo de crossfit. Es de gran ayuda. Las polainas también. Ligas de diferentes resistencias, de diferentes tamaños. Les mostré estas, que son las que siempre llevo al gimnasio. Entonces ahorita me fueron de gran ayuda. Este tipo de ligas largas, que también podemos ocupar para hacer pecho, espalda, glúteo también. Es cosa de tener también imaginación y ver en qué podemos utilizar cada material. Estas, que las ocupo siempre para glúteo. También muy buenas. Para hacer cardio, pues una cuerda para saltar. Unas mancuernas, como les dije, que sean del peso. Un poquito más del que normalmente ustedes suelen ocupar en el gimnasio. ¿Qué más? Bueno, aquí otra liga. Y esta para fortalecer, este balón, para fortalecer el core. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero les sea de gran ayuda. Y como les dije, si están pensando en comprar, pues vean qué tipo de material pueden adquirir para tener en casa. Entonces yo los espero aquí el próximo lunes en La Reta. Bye. Bye. Bye.